Ahora es tiempo de la presentación de un merengue. Fuertes los aplausos para los merengues. Y esta es la danza latina, este merengue para los niños. ¿No se escucharon los aplausos? Vamos a los aplausos. Vamos a alentar a los grandes merengues de esta noche también a los pequeños. Que serán los grandes, los adultos, los alumnos también. ¿Por qué dan así? ¿Por qué dan así? ¿Por qué dan así? Voy a vivir a los malos que les ponen en el azul. Voy a aprender tus amigos, todos los que queremos. Y voy a ser tu cariño, todos los que queremos. Quiero pedir mi mano a ver. Vamos a salir a parar, buscar que me quieran. Siempre se lo busca de la de los cariño. ¡Voy a aprender tus amigos, todos los que queremos. ¡Voy a beber, buscar que me quieran. ¡Voy a beber, buscar que me quieran. ¡Voy a beber, buscar que me quieran. ¡Voy a beber, 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 beber. ¡Vamos! 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 y los aplausos para este rico merengue